Esta exposición se llama Más allá de las palabras porque quiero interpretar cómo por medio de una obra puedo mostrar los sentimientos y las vivencias de los seres humanos. Estamos usando los emoticones que son la forma de comunicarse por medio de las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!